Bienvenidos, bienvenido compañero Manuel con su equipo. Creo que el ejercicio protocolario de cumplir con este compromiso está cubierto. La explicación sucinta que usted hace de los aspectos que contiene este documento que presenta la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Creo que todos vamos a darnos el tiempo suficiente para darle una lectura, para analizarlo y para contrastarlo también con la realidad, que creo que es lo más importante. Y en los tiempos que nos marca la normatividad, pues yo creo que también estaremos en condiciones, como bien lo dices Manuel, a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, pues hacerle llegar nuestras observaciones, sugerencias, propuestas, que pudieran hacer que el trabajo que ustedes realicen, realicen y realicen, pues sea cada día más eficiente, suficiente, y podamos así rendirle cuentas al pueblo de Quintana Roo, a la sociedad toda, de que en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo tenemos la garantía de que los recursos de nuestro pueblo, pues están siendo utilizados, ¿no?, para elevar su calidad de vida. Creo que no es un tema menor la función de la auditoría, porque significa fiscalizar si efectivamente no hay desviación de recursos, no hay sustracción de recursos, no hay mal uso de los recursos, y yo creo que yo le hacía una pregunta al compañero Manuel, perdón por la coloquialidad con que lo trato, pero es un buen amigo, de que si bien es cierto que los resultados que nos informan son hasta cierto punto sorprendentes y exitosos en términos de la transparencia con que se están usando los recursos en este periodo que lleva el actual gobierno, también es cierto que hay que darle seguimiento a las denuncias de funcionarios públicos que sí cometieron ilícitos en el pasado, ¿no?, o sea, que están denunciados, ¿no?, y que yo creo que es como la tarea de la propia Auditoría el de darle sustanciación a estos procesos auxiliando al Poder Judicial, ¿no?, en este caso, llámese Fiscalía General del Estado, llámese Fiscalía General de la República, para que esto no quede impune, ¿no?, y no sea borrón y cuenta nueva, ¿no?, porque yo creo que eso, este... si bien es cierto que le van a calificar a ustedes con una E de excelencia el actuar presente, le van a poner también a ustedes una estrellita, si efectivamente se le da seguimiento al pasado para que no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro querido Estado de Quintana Roo, ¿no? Esa sería mi intervención, felicitarlos y pedirles que ante cualquier planteamiento nuestro de solicitud de información, este... pues estén abiertos, ¿no?, para que así nosotros podamos también cumplir con nuestra tarea como legislatura, que es el de también comprobar si los recursos que se manejan o que se les otorgan a las entidades municipales, estatales y demás órganos autónomos desconcentrados, que todos, este... están siendo usados con honradez, ¿verdad? Es cuanto, bienvenidos, y esperamos que estas reuniones sean más frecuentes, porque sí necesitamos hablarnos, ¿no?, comunicarnos y ayudarnos mutuamente. Es cuanto. Gracias, diputado Villatoro.